hola chicos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de caro tuti avance one como te digo bueno aquí recién comienzo a jugarlo y bueno aca acabo de jugar a ver vamos a volver a hacerlo iniciar partida si o si yo voy a elegir el hecho pesado el que mas me gusta si a ustedes les gusta otro voy a abrir un secado ahi esta ya aca se han pesado voy a subir aqui arriba aca 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 un dos Lo aprecio ¡Vamos! ¿Cómo van a ir la vida? Listo Completa de la primera ronda En la segunda Vienen Tres, dos, uno Recarga ¡Pum! ¡No, mamá! ¡Chisín! ¡Sue! ¡No! ¡Gashi! ¡Gashi, gashi, gashi! ¡Vamos! 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 Ya falta poco Cuatro a las cuatro Tres, cuatro, dos Listo Lo hemos hecho Vamos haciendo dos No son millones ¡Mmm! Mejor el H de puntos Mejor el H de reino Mejor el H de... Mejor el H de reino Es un poco Mejor el H de reino En el H de ... No, no Y ya está. Ahora bien los pelos. a ah no le voy a dar un consejo si ustedes trabajan este juego y le vienen a atacar peros ustedes vayan hacia arriba del lugar porque los perros no pueden atacar si ustedes sabian eso no 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 gracias 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 todo está otra más salió nada no me doblé a pegarse tanto, tanto, porque estás así pero esas cosas no, no, no lo voy a comer vamos a hacer eso pesado ya de arriba de su cuadrado ahora vienen los drones eso es lo que más tienes que ver para eso nomás espera, espera vamos porque la vida está bien uno dos tres cuatro cinco seis 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 Bueno Un abrazo a todos Chao Chao